Hola que tal de nuevo amigos de AndoSys, bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz, una vez más, y en esta ocasión quiero tratar un tema que seguramente mucha gente sienta como delicado Y es que mucha gente habrá pensado, como yo he pensado cientos de veces, que pasa con estas fotos que enviamos por ejemplo a través de Whatsapp, Telegram, redes sociales, a través de correo electrónico Y que bueno, pues puede que queden por ahí colgadas en algún sitio en la nube, aparte de que nosotros las recibamos lógicamente Así que si queréis tener un plus de seguridad más en envío de vuestras fotos, sobre todo fotos de carácter delicado, fotos que puedan ser algo delicadas Hoy os voy a enseñar una sencilla forma de encriptar la foto para poderla mandar encriptada La única pega que tiene esto es que vamos a tener que ser usuarios de Telegram A través de Whatsapp no se puede enviar una foto encriptada ya que no acepta el formato Se tiene que hacer a través de Telegram o a través de aplicaciones de correo electrónico Como por ejemplo desde nuestro correo electrónico de Gmail Es una muy buena solución ya que vamos a encriptar la foto y la persona que la recibe Si tiene el código de desencriptación y la misma aplicación que nosotros Va a poder recibir la foto en un formato que nadie la va a poder ver, nadie la va a poder abrir Hasta que no se desencripte Es una opción muy chula, una opción muy guapa que va a dar ese plus de seguridad Sobre todo si vamos a mandar alguna foto de carácter sensible Todos seguramente tendremos algunas fotos de carácter sensible, alguna foto privada Que la verdad no nos atrevemos a mandar por correo electrónico ni por Telegram Por esto, porque son de carácter pibrado y no sabemos donde pueden acabar Así que con este truco, con esta forma que les voy a dar hoy Y siendo usuarios de Telegram o a través de correo electrónico Vamos a poder mandar cualquier foto que tengamos encriptada Y solo la vamos a poder ver nosotros mismos y a la persona que se la enviemos Que previamente tiene que saber el código de desencriptación Así que, sin más dilación, os enseño como encriptar vuestras fotos para mandarlas a través de Telegram o correo electrónico Bien, como os he dicho en la entrada del vídeo Seguramente os preocupe alguna vez que hayáis mandado alguna foto de carácter sensible O bueno, alguna foto de carácter muy privado Que, bueno, al mandarla con WhatsApp o Telegram O cualquier aplicación de mensajería instantánea O incluso por Gmail Pues tengáis dudas de a dónde puede haber llegado la foto Además de su destinatario Bien, para ello, hoy vamos a utilizar una aplicación Que bajo el nombre de Secret Message Elite Vamos a poder encriptar Tanto mensajes que queramos enviar Como las propias fotografías Bien, como veis la tenemos totalmente disponible en el Play Store de Google Y de manera gratuita Simplemente la vamos a abrir para ver esta interfaz Esta primera interfaz Desde aquí podemos encriptar o desencriptar mensajes Vamos a hacer una prueba rápida Ya que hoy no es el caso que nos ocupa Y quiero dedicar mi tiempo al de las fotografías Bien, vamos a poner aquí por ejemplo Hola Que tal Hola que tal Lo primero que tenemos que hacer para encriptar este mensaje Sería poner el código secreto O sea, una clave secreta Que esta es la clave que va a tener que saber La persona a la que le enviemos el mensaje O la fotografía en el mismo caso Entonces aquí podemos poner un número Lo que queramos O, sí, vamos a poner un número Por ejemplo, voy a poner 15-0-1 ¿Vale? Esa sería la clave de desencriptación Que tiene que tener la otra persona ¿Vale? Y ahora simplemente le vamos a dar a encriptar Y nos daría este código Simplemente copiaremos este código Enterito ¿Vale? Le damos a copiar Y nos vamos por ejemplo A nuestra aplicación de mensajería instantánea En este caso la que queramos Ya que es un mensaje Y podemos enviarlo con la aplicación que queramos Y voy a abrir Telegram Me lo voy a enviar a mí mismo Aquí lo tengo Veis que he estado haciendo pruebas Y simplemente Lo pego Y me lo envío ¿Vale? La otra persona lo recibe ¿Qué tiene que hacer? Pues copiar el código este Le damos a copiar Nos vamos a la aplicación Y sabiendo el código Que lógicamente No se lo vamos a mandar por el mismo mensaje Hablaremos con esa persona Y le decimos Pues mira, a partir de ahora Te voy a mandar mensajes cifrados ¿Vale? Para descifrarlos Descárgate esta aplicación Secret Messages Y acuérdate de que Todo lo que yo te mande Te lo voy a mandar bajo el código Por ejemplo 1501 ¿Vale? O bueno Pues simplemente eso Ahora Lo que tendríamos que hacer Es Imaginaros que acabamos de Recibir el código Imaginaros que acabamos de recibir el código ¿Vale? Pues lo único que tendríamos que hacer Es Pegar aquí el código Poner La clave La key 1501 Que no tiene que saber De antes De antes Y bueno Y darle a decrypt ¿Vale? Como veis Aquí tenemos el mensaje Desencriptado No, un momento No lo tenemos desencriptado Porque Aquí vale En Telegram Se me copia el nombre de usuario ¿Vale? Bueno Quitamos esto Ahí está Este es el código O sea Este es el código Este es el mensaje Que en teoría hemos recibido ¿Vale? Ahora le damos a desencriptar Y como veis aquí abajo Ahora sí que ha entendido el mensaje Sabe que la clave es la 1501 Y la propia aplicación me dice Hola que tal Porque es el código de desencriptación ¿Vale? Esto es una manera muy segura De enviar mensajes Es más engorroso Ya que primero vamos a tener que pasar por la aplicación Para generar el mensaje encriptado Y después lo vamos a tener que copiar Y mandar por la aplicación que queramos ¿Vale? E igualmente si la otra persona nos manda Sus mensajes encriptados Vamos a tener que hacer lo mismo Copiarlo y pegarlo aquí Para desencriptarlo Siempre sabiendo la clave La key de desencriptación ¿Vale? Que esto es una clave que ponemos nosotros como seguridad Y lógicamente Antes se lo tendremos que decir al usuario Nunca en el mismo mensaje Bien Vamos al 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 caso que hoy nos ocupa Que no es otro Que las fotografías Voy a poner un poco más de luz Ya que se me ha olvidado encender una luz Bueno Tampoco se nota demasiado Bueno Vamos a hablar al caso que nos ocupa Que es el de las fotografías Vamos a las fotografías Y lo primero que vamos a hacer Es entrar el código De encriptación o desencriptación Que vamos a utilizar En este caso Como ya hemos quedado con esa persona Que vamos a utilizar el código 1501 Pues será el código que vamos a poner Y ahora Tenemos una forma muy sencilla de hacerlo ¿Vale? Vamos a ir a Photo Gallery Y desde aquí Vamos por ejemplo a la galería Y seleccionamos una foto De nuestra galería En este caso voy a seleccionar Estas de aquí ¿Vale? Voy a clicar a la primera Y simplemente Le vamos a dar A encriptar Una vez seleccionada la foto Le damos a encriptar Y como veis Ya nos ha encriptado la foto Y nos dice Que esta Que esta encriptación de la foto Este archivo resultante Lo ha dejado En Storage Emulator 0 Secret message Prueba 2 ¿Vale? Esto sería La carpeta donde lo ha dejado Así que Vamos al home Nos vamos a nuestro explorador De archivos favoritos En este caso S-File Explorer Y bueno En la raíz En la SD card Nos vamos a buscar La carpeta Secret message ¿Vale? Y aquí la tenemos ¿Vale? Esta es una prueba Que he hecho yo antes Que sería la 21 Esta de aquí La voy a borrar Que es una prueba Que he hecho yo antes Y bueno Aquí tenemos El archivo Que nos ha generado La aplicación Que sería Si le damos aquí Vemos que no podemos abrirlo Le vamos a dar A abrir como imagen Y nada No se puede abrir Vamos a probarlo de nuevo Como imagen Vamos a utilizar la galería Y veis No se puede abrir Archivo no admitido Vamos a darle así Y Mentira Vamos a darle así Y vamos a decir Por ejemplo Ábramelo como texto ¿Vale? ¿Qué aplicación quieres utilizar Para abrirlo como texto? Pues por ejemplo Word Va Vamos a esperar Que abra Word Y vamos a ver Que hace cuando lo abra Porque ya os digo Que este archivo Sin tener El código de desescriptación Y pasándolo por la aplicación No lo va a poder ver nadie ¿Veis? Aquí me pone Que lo está abriendo Pero bueno Esto no lo va a abrir Ya que no puede abrirlo Vamos a intentarlo De otra manera Vamos a darle de nuevo a texto Y vamos a elegir Por ejemplo Ese note editor Y veis Es un código encriptado Simplemente ¿Vale? ¿Qué vamos a tener que hacer ahora Para poder ver esa fotografía? Mira Esa fotografía Ahora por ejemplo Vamos a mandársela A nuestro contacto A nuestro supuesto contacto Simplemente Clicamos en ella Y le damos a compartir ¿Vale? Buscamos Telegram Ya que Whatsapp no nos deja No nos deja ese formato de archivo Buscamos Telegram Y me la mando a mi mismo Ok Aquí tenemos la foto Que se está subiendo Se está enviando Como veis son 4,6 MB Me va a tardar un ratito Y bueno Mientras os voy explicando Cositas de la aplicación Lógicamente Cuando esto se descargue Tampoco la vamos a poder ver La vamos a poder ver Desde aquí Desde Telegram Si clicamos en la foto En el archivo foto No se va a abrir la foto Ya que es una foto encriptada Y Telegram no conoce la encriptación ¿Qué vamos a tener que hacer En cuanto este archivo se descargue? Que como veis es un archivo .jpg.smi Pues lo único que vamos a tener que hacer Es clicar aquí en los tres puntitos Y descargarla Vamos a esperar que se descargue Y vamos a intentar Mientras Otra cosa ¿Vale? Me voy a ir de nuevo Al explorador de archivos Aquí me voy Y vamos a intentar Hacer una cosa Para enviarla por Whatsapp A ver si nos deja Lo que vamos a hacer Es Renombrar la foto Le vamos a dar a renombrar Y vamos a quitar La extensión SMI Esto no lo he probado antes Aquí la tenemos Como un archivo de imagen Pero que no se va a poder abrir Vamos a intentar abrirlo Con galería Y como veis Está encriptado No se puede ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar compartirlo Con Whatsapp ¿Vale? Lo vamos a enviar por Whatsapp A ver si nos deja Le vamos a Whatsapp Y por ejemplo Se lo voy a enviar aquí A Vanessa Y le pongo OK ¿Vale? Veis que se ve una foto negra Le vamos a enviar Y me dice que no se puede Porque el archivo Seleccionado No era una foto Así que No tenemos nada más que hacer Que solo lo podemos enviar Por correo electrónico O por Telegram ¿Vale? Voy a renombrar de nuevo Y la vamos a dejar igual Me ha faltado el punto Era una prueba que quería hacer Y bueno Aquí lo tenemos Punto smi Aquí lo tenemos Y ahora Bueno Simplemente vamos a ver Cómo va la La descarga Desde Telegram A ver si ya ha acabado De subir el archivo Bueno Como veis aquí Ya se ha enviado el archivo Ya lo tenemos el archivo ¿Vale? Pues ahora Como veis Si clico No va a poder abrir el archivo Es como un archivo ¿Vale? ¿Qué hacemos? Clicamos en los tres puntos Y le decimos Responder Enviar Ah vale Un momento Aquí estoy Le damos a los tres puntitos Y bueno Ahora no me lo puedo descargar ¿Por qué? Ah vale No se ha descargado todavía Vale, vale Bueno Vamos a cancelar esta De aquí Esta la voy a eliminar ¿Veis? Se me abre PerisDroid Porque no sabe Con qué abrir Ese archivo ¿Vale? Bueno Ya los tengo descargados Ahora simplemente Tenemos que darle A los tres puntitos Como os he dicho Cualquiera de los archivos Y guardar En descargas ¿Vale? Porque no lo vamos a poder ver De ninguna manera Le damos guardar en descargas Imaginaos que sois el otro usuario ¿Vale? Vamos Nos a descargas Para ver que lo tengamos guardado Aquí tenemos la carpeta descargas Y como veis Aquí tenemos el archivo ¿Qué pasa? Porque no lo vamos a poder ver ¿Vale? No lo vamos a poder ver Entonces ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir A la aplicación De nuevo A Secret Messages Y desde aquí Vamos a abrir La fotografía Desde la carpeta Descargas Esto es el receptor De la fotografía Para que veáis Como sí que se puede Desencriptar Sabemos que el código Es 1501 El código De desencriptación Simplemente Nos vamos aquí O de localización Nos vamos a la carpeta Download Aquí Carpeta download Y como veis Aquí tengo el archivo Con extensión .jpg .smi Le damos Y ahora simplemente Como ya hemos puesto El código Correcto 1501 Le vamos a dar A The Crypt Le damos a The Crypt Y como veis Aquí tenemos La foto Que nos ha enviado El otro usuario La cual hemos guardado En descargas De manera encriptada Que nadie ha podido ver Aunque se haya quedado Por el camino Aunque se haya almacenado En algún servidor De dudosa O sea De dudoso sitio O alguien haya interceptado La foto Esa foto Nadie la va a poder utilizar A no ser que tenga Esta aplicación De Secret Messages Y sepa La clave secreta O sea La llave secreta Que sería en este caso 1501 Repetir los pasos Muy rápidamente Para que no se haga muy largo El vídeo Y bueno Es muy fácil de entender Vamos a enviar una foto Seleccionamos desde aquí Photo Gallery La foto que queremos enviar Nos vamos a Galería Seleccionamos la foto Que queramos enviar En este caso Vamos a coger esta Y una vez seleccionada la foto Y poniendo aquí el código Este código Lo va a tener que saber La persona receptora De la foto Pues una vez hecho esto Simplemente le vamos a dar A Encriptar Y nos la va a mandar A la A la carpeta Secret Messages ¿Vale? Con nuestro explorador de archivos Nos vamos a la cita de la carpeta Que sería Secret Messages Y como veis Aquí tengo prueba 1 Y prueba JPS Smei ¿Vale? Esta sería La foto que nos ha generado Bueno pues ahora simplemente Cogemos esta foto Y Le vamos a compartir Y la mandamos por Telegram Por ejemplo Me la mando a mi mismo Le doy aquí Y bueno como veis Aquí tengo la foto Que se está enviando ¿Vale? Una vez se reciba la foto Clicamos en los 3 puntitos O en caso de Gmail La descargamos Por ejemplo Y le vamos a guardar En descargas ¿Vale? Una vez guardada en descargas Es tan fácil Como volver a abrir la aplicación Damos a otra localización Damos a otra localización Nos vamos a descargas Seleccionamos la foto Ponemos la clave Que en este caso sería 1501 Y le damos a Decrim Y como veis Desescrita la foto Perfectamente Así que Como veis Es una manera Muy segura De enviar Fotografías Entre usuarios Y estar seguro De que estas fotografías No las va a ver nadie Más que nosotros mismos Y el usuario Que la recibe Lo dicho Antes de nada Quedar de acuerdo Con vuestro amigo Familiar La persona O contacto A la que queráis Utilizar este método De encriptación Y lo que tiene que saber Es el código Previo de encriptación Así como Tener esta aplicación Que como ya os he dicho Podemos encontrar De manera gratuita En el Play Store De Google Una muy buena herramienta Bajo el nombre de Secret Message Elite Una muy buena herramienta Una muy buena solución Para encriptar Nuestras fotos Ya para usarlas De manera privada Y tenerlas encriptadas O para incluso Enviarlas a nuestros contactos Que tengan la aplicación Lógicamente Se lo diremos antes Y que igualmente Sepan la clave De desencriptación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!